Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, estimados humanos, a un gameplay sueldo de XCOM, Chimera Squad, un juego de estrategia con combates tácticos por turnos. En el pasado en el canal he llegado a jugar al completo tanto al XCOM 1 como al 2, y personalmente son juegos que me gustan mucho, de hecho tenía ya ganas de algún juego similar, ya que no suele ser un género quizá tan explorado en ese tipo de combate específico, en el mundo de los videojuegos no suele ser quizá tan popular, pero sí que lo cierto es eso, que mucha gente, entre ellos yo incluido, esperamos una posible tercera entrega de esta saga. No he visto ninguna confirmación oficial de que estén desarrollándola, pero teniendo en cuenta que fueron éxitos de ventas, quiero pensar que ese era el caso. Lo cierto es que hace un par de semanas aproximadamente, un poco casi salió de la nada, porque yo no había visto hablar de ello prácticamente, y he visto a más gente reaccionar igual, con lo cual asumo que no llegaron a anunciarlo hace años, pues simplemente eso, apareció este juego y dijeron, vamos a sacarlo, en cuestión de dos semanas, aquí lo tenéis presente, y hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que, como su nombre nos indica, es un juego dentro del universo de XCOM, pero no es una secuela directa, no es el 3, ni mucho menos, sino que es un spin-off dentro de ese universo. También hay que tener en cuenta que dentro de la narrativa, los acontecimientos de este juego sí ocurren justo después de los de el XCOM 2. Por ese motivo voy a hacer un aviso de spoiler, no es nada muy grave lo que voy a mencionar, pero simplemente es inevitable, en cuanto comencemos a jugar, vais a percibir más o menos cómo acabó el mundo después de ese juego. Entonces, aviso de spoiler, en este juego nos vamos a encontrar cómo los alienígenas se han integrado en la sociedad, con los humanos están viviendo en cierta armonía. De ahí viene un poco también el nombre del juego, que sería el Escuadrón Quimera, haciendo referencia a que nuestro Escuadrón va a estar compuesto por criaturas de diferentes especies. Y es un encanto principal de este juego en concreto, que no solo controlaremos humanos, sino también alienígenas de todo tipo, de los que hemos ido viendo en entregas anteriores como enemigos, y utilizando, por lo tanto, sus habilidades para el bien, digamos que para el bien, y en general para la mejora de, iba a decir la humanidad, pero todo lo que serían los habitantes del planeta en este universo. También hay que tener en cuenta que su precio es relativamente reducido. Habitualmente no menciono lo que sería el precio de un juego, a menos que sea estrictamente necesario o muy relevante, pero sí que es algo importante, porque el precio de esta entrega en concreto es menos de la mitad del de un juego de la saga principal. Lo digo porque mucha gente quizás espera que vaya a estar a la altura, otros juegos obviamente no van a ser así, pero tampoco tiene esa exigencia a nivel económico. Y es porque la escala de este juego es a, digamos que menor escala, mucho menor, para empezar en el otro juego o los otros en general, tenías que enfrentarte a una amenaza a nivel global, a nivel de todo el planeta, y vas viajando por diferentes países y demás. En este caso creo que vamos a enfocar la amenaza más a nivel de ciudad, y va a ser algún tipo de amenaza terrorista por parte de una organización, pero sí que eso, en principio tendremos que también enfocar los combates de una forma muy similar a la saga principal. Sí que va a ser en general también a nivel mecánico se supone que más simple. Entonces va un poco resumida, es una entrega en forma de spin-off que nos ofrece algunas mecánicas alternativas, y un enfoque sin duda diferente. Mucha gente, yo también estaba incluido entre ellos, queríamos jugar con alienígenas, sí, por fin podremos hacerlo, pero eso, mecánicas también más simples y accesibles. Por ese motivo quizás sea una buena entrega para que ellos quieran un poco adentrarse en la saga y no sepan en qué momento hacerlo, o quizás se les haga un poco compleja o densa para comenzar. Entonces en este caso será apropiado. Y por ese motivo también creo que podría ser una buena entrega para llevarla a diferentes plataformas. Yo lo voy a jugar en PC, como es la única plataforma que tengo y hago habitualmente, pero sí que creería perfectamente que pueden cargar en consolas, también quizás incluso en dispositivos móviles que tengan capacidades avanzadas. Entonces por ese motivo también puede ser bastante flexible. Por lo demás, como digo, acaba de salir nuevo y personalmente nunca lo he jugado, y por lo tanto os invito a que me acompañéis mis estimados humanos y os unáis a mí, a una criatura en este caso mecánica, para interpretar a la humanidad acompañada también de la especie alienígena e intentar de esta forma tanto salvar este mundo como también, si es posible, ver en qué consiste el juego que nos ofrece, qué tal está y demás. Bueno, más aparte, ahora sí podemos comenzar una nueva partida y tenemos, como es costumbre en la saga, diferentes niveles de dificultad bastante diversos, incluyendo modo historia. Para principiantes tenemos normal, para jugadores que ya saben más o menos cómo van los juegos tácticos, como es mi caso, y aparte siempre pruebo modo normal como mínimo los juegos, ¿no? Cuando es primera impresión, como es el caso, sí que procuro que sea normal, a menos que te indiquen que juegues en difícil, que sea lo estándar, pero también tenemos experto para veteranos de XCOM, que sí que hasta cierto punto algo de experiencia tengo, aunque no reciente. Y luego tenemos imposible ya para gente que sea muy, digamos que, avanzada, audaz iba a decir, porque es lo que pone aquí, pero se me hace curioso, ¿no? Que elijan ese término en lugar de muy experimentada o lo que fuese. Y luego tenemos modificadores especiales tipo, cuando un personaje muere, ahí lo pierdes, porque simplemente se guarda al momento constantemente la partida. Modo extremo, en cuanto pierdes una misión, pierdes directamente. Anarquía, presuntamente, no sabemos de momento cómo funciona la mecánica, pero nos indican ahí que reduce la dificultad en lugar de aumentarla como el resto de mecánicas. Tutorial activado, subtítulos y demás, y curación venía por defecto en intermedio, con lo cual así lo dejaremos. Entonces, sí que en parte me interesa un poco veterano, o más bien experto, pero para probar, yo creo que es más lógico como sea normal. Hagámoslo así. XCOM te asigna a un escuadrón inexperto y os envía de misión antes de que esté listo. ¿Y no era así en los viejos tiempos? Yo me alegro de estar aquí. Me perdí mucho en la guerra. Ojalá hubiera aportado más. ¿A qué lado exactamente? Tus palabras me hieren. Claro, Advent. Estamos pasando el control. Bueno, nunca fui de Advent. Pero ya te habían preparado un casco y todo. Callaos ya los dos. Llegamos. La 31 nos ha dado vía libre. Coged el equipo y preparaos. Whisper, ¿cuál es tu estado? ¿Y cuál es el tiempo estimado de Verge? Es obvio que las comunicaciones funcionan. Verge está en camino. ¿Cómo? Verge no sabe conducir. Ya, pero ha llamado a un taxi. ¿Para una toma de rehenes? Concentración. Whisper, ¿alguna sorpresa en la siguiente sala? Unos cuantos enemigos que no esperan vuestra llegada. Quimera Squad, tomad posiciones. Preparaos para entrar. Vale, pues creo que ya podemos mencionar un par de cosas. Y lo primero es que, como decíamos en esa introducción, que sé que ha sido extensa, pero para que todo quede bien claro, porque sí que he visto bastante confusión. Bueno, hay gente que lo ha probado y se ha esperado que el juego fuera eso. Un XCOM 3, obviamente, no es el caso. Pero algo que vamos a notar es que los combates, en lugar de ser quizá a gran escala y durante un enfrentamiento extenso, ¿no? Que va a durar bastantes minutos en el mundo real y con ello pues que va a ser constante. Creo que vamos a ir un poco casi como etapas en el combate. Digamos que cambiando de zona a zona. Entonces tenemos menos libertad desde un principio, pero a cambio sí que, digamos que cambios en cómo se enfoca el enfrentamiento. Y va a ser quizá más rápido y más dinámico por ese motivo, según el gusto de cada persona, pero en principio eso, más rápido sí que lo será. Entonces tenemos, por ejemplo, esta nueva mecánica de señalar de entradas. Antes de iniciar el combate, en las otras entregas poníamos a los personajes en lugares limitados y luego ya comenzaba el enfrentamiento. Aquí, en cambio, generalmente, como somos un equipo de asalto, a veces vamos a pillar por sorpresa a los enemigos. De forma que podemos elegir lugares de entrada y, según cuál elijamos, se supone que tendremos ventajas o desventajas. Así como también, pues a veces, nos van a, digamos que descubrir antes de entrar o les pillamos por sorpresa. Todas las misiones de Quimera Squad comienzan en diversos puntos de entrada que proporcionan una ventaja ante el enemigo. Consulta la presencia enemiga en cada punto de entrada y los modificadores que se aplicarán. Seguidamente, asigna agentes a los espacios disponibles para establecer su orden de intervención. Y vemos que es el encuentro 1-3. Entonces, tenemos aquí tres casillas, puerta principal, tres, supongo que será escudo para tres personas en forma de cobertura completa. Suele ser el icono que utilizan en este mundo. Y tenemos precisión. Los disparos que impacten contra amigos, supongo que podrán ser críticos para no dejarle el cartelito. Entonces, tenemos a tres personajes. Tenemos a Godmother, que sería la madrina, en cierta forma, terminal. Y tenemos al Kerouin, que es alguien que es de especie alienígena. Uno de los que eran parte de Azbent. Él nos ha dicho en la introducción que no era parte de ello, pero digamos que ese tipo de humanoide mezcla de humano y quizá alienígena, porque es una especie un poco intermedia. Entonces, no nos dicen la función de cada uno, pero supongo que lo veremos a continuación. Comenzaré probablemente a ti. Vale, vemos que eres escudero. No sé si podré consultarlo, como digo, seguro que después sí, pero al momento no. Entonces, sí, es una buena posición para ti. Y luego tenemos a terminal y tenemos a Godmother. Un Godmother parece un poco la leader del escuadrón. No sé qué función cumplirá. Parece que tiene un escopeta o algo similar. En ese caso no es una mala posición, pero también tenemos a esta que parece que va a tener dron. Sí, eso es. Correcto, pues también podría ser buena opción sobre cómo funciona el dron. Pero para comenzar no creo que hay que pensar demasiado. Ya que estamos aprendiendo, nos están enseñando después, seguro que sí. No sería apertura, compé. Pero bueno, la cuestión. Aquí tenemos la mecánica. Nos encontramos ahí con los enemigos que están sorprendidos. Y vemos que nos indican su vida, su nombre, su estado. Y esto sería realidad de acierto. Selección de entradas. Revisa todos los objetivos disponibles con tabulador y mayúsculas izquierda, que sería shift, al fin y al cabo. Y utiliza las habilidades que tengan seleccionadas con intro o con el numerito asignado que no utilicen, pero suele ser así. Tenemos ahí el daño que vamos a causar. Probabilidad de impacto y de crítico, respectivamente. En este caso es muy elevado por el modificador que teníamos. Puntería, alcance de arma, además. Vale, correcto. Si cambiamos, tenemos a alguien que está en alerta. ¿Qué quiere decir alerta? No parece que me lo vayan a contar por ahora. No veo la información al respecto. Igual por aquí. No, poniendo cursor ahí, ¿no? Ok. Supongo que alerta es más peligroso que los que están en sorpresa. Eso es obvio. Así que, ante ello, ya que es 100%, debería comenzar por el que está en alerta. Raka. Vale. Bueno, ahora sí que me lo dicen. Vale. Nivel de respuesta, sorprendido. Los enemigos sorprendidos recibirán una penalización de defensa y no reaccionarán durante la secuencia de entrada. Vale, entonces, el que estaba en alerta quizás sí que se iba a defender, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora ya no hace falta elegir. ¿Por qué? Solo quedan dos. Y tienen 100% y me dicen lo mismo. Así no hemos podido leer lo otro, pero bueno, no es importante. Me supongo que será eso. Hola. Soy la alcaldesa Nightingale. ¿Es nuestro rehén? Bienvenidos al Museo Memorial de Ciudad 31. Solo es una grabación. Como suelo decir, las lecciones de nuestro pasado ilustran el presente. Bla, bla, bla. Historia. Concentración. Turnos y movimiento. Los agentes y los enemigos intervienen por turnos independientes. Su posición actual en el orden del turno. Pueden verse en la bandera, sobre la cabeza de la unidad y junto a su retrato en la línea temporal. Ambas se actualizan después de cada turno. Esto es algo que sí que es más lineal que en el otro juego y personalmente no me gusta tanto como en el otro. En el otro tú solías tener turno de tus soldados y turno de los enemigos. Ellos sí que seguían lógicamente un orden, pero en principio tú podías mover a tus soldados libremente durante tu turno. Y esto era súper importante para preparar, digamos que un asalto, ¿no? Movías uno a esta posición, otro a esta y luego ya hacías los turnos ataque a la vez o le quitabas a cobertura a un enemigo con un explosivo y golpeabas con el otro. En este caso parece que el orden no se puede modificar, por lo menos a sin prevista, no sé si igual o después con alguna habilidad. De forma que sí que estás un poco más limitado a nivel táctico, así que luego el juego tampoco podrá ser tan exigente por ese motivo. Entonces con ello se autorizan después de cada turno y los agentes cuentan con dos puntos de acción por cada turno que se pueden invertir para desplazarse, disparar o usar habilidades. Busca un escudo azul para entrar a la zona de cobertura completa, ya lo vemos, y obtener bonificaciones defensivas antes de disparar o expunte a flanquer al enemigo para tener una bonificación de impacto. Eso quiere decir que si te pones delante de él, por ejemplo en esta posición, estarías flanqueando, le puedes dar de lleno, o mejor por detrás incluso, pero también estás vulnerable y digamos que a la vista de los siguientes ataques, a veces va a ser clave para hacer las cosas en orden, pero no siempre va a salirte bien, así que tenerlo muy en cuenta. Y luego el otro factor es que en azul nos marcan movimiento, digamos que un solo movimiento y una sola acción, y en amarillo serían dos acciones, y podemos repartirlo en movimiento más ataque o lo que sea. Entonces, por defecto tú con el escudo, de momento no me ha dejado utilizabilidad, supongo que es pues sí, y la idea es que podría venir aquí corriendo, pero no sería buena idea, porque va a atacar este soldado. La única posición que tengo es esta, cobertura media, y luego tengo algunas completas, pero ni siquiera me servirían de forma directa. Desde aquí tú le ves, ¿dónde estás aquí? Si os fijáis sale un iconito, ahí, cuando estoy en una posición donde sí que le vería. Aquí técnicamente no. Si pudiéramos moverlos libremente, claro, aquí harías cosas en diferente orden, pero como digo ahora mismo, no tengo mucha opción. Y todos son coberturas medias, así que asumo que te traeré aquí. Y con ello te podría disparar a ti, que sería ahora mismo 81%, y a ti que sería 65%. Tenemos también guardia, pero para esta situación no sería muy óptimo, yo creo. Así que te dispararé a ti. Habitualmente no me pondría en un juego como este en esta situación, porque es un riesgo lógicamente para tu personaje, pero siendo tutorial te invitan demasiado a ello, te obligan casi. Así que esa es la cuestión, y ahora pues ya sí que podrías enfocar la situación un poco diferente. Como no quedan más enemigos, que eso sí que también te lo dicen de forma directa y descandaminando por ahí, pues ya te puedes permitir correr un poco más de riesgo. Pero aún así, te voy a poner a ti... Bueno, tú eres la que tiene la escopeta, en ese caso sí, ponte ahí. Y le pegas un tirito. 80% muy bien, pero ha fallado. Eso sí, como decíamos, no pasa absolutamente nada. Ya que podemos atacar de atento que tienes, por cierto, dispara y reza. Los disparos fallados tienen la probabilidad de infligir daño parcial. A ver si fallas, amiga. Técnicamente podría haber fallado, ¿eh? 86%. ¿Estáis viendo esto? Mmm, interesante. ¡Contacto! Despejado. ¿Erch? ¿Por qué has tardado tanto? Estaba aliado con una carga explosiva. ¿Qué tío? No exactamente. Ya me entiendes. Siempre. Das mal rollo. No cambies nunca. Verge, a formar. ¿Hay enemigos en la siguiente sala? Sí. Puedo percibirlos. Vale, pues ahora tenemos a un integrante mucho más interesante. Ya os he avisado antemano que probablemente... No prometo nada, pero probablemente, si me dejan elegir, acabaré teniendo muy pocos humanos en el grupo. Y aquí yo soy más de aliens en ese sentido, ¿no? Bueno, varios puntos de entrada y orden de turno. Algunos encuentros ofrecen más de un punto de entrada con distintos riesgos y beneficios. Considera si es mejor separar el escuadrón o enviarlo a través de la misma ubicación. Los agentes que accedan por el mismo punto de entrada iniciarán el encuentro juntos y estarán más cerca en línea temporal. El orden de los puntos de entrada aparece junto a su nombre y puede cambiarse usando las flechas. Entonces, con esto quiere decir que tenemos dos puntos de entrada. Puerta principal y puerta, supongo que lateral. Y si entramos por la puerta principal, existe un probable daño a un agente. Que supongo que esto quiere decir cinco daños posible. Y los enemigos además hacen más uno de daño durante la entrada, porque estamos cerca de ellos. Y luego aparte tenemos aquí una protección mayor para, supongo que tres personas iguales, tres de protección en su lugar. No estoy seguro lo que define de momento y que no os lo han dicho. Pero aparte, trato de hecho, la última unidad de atravesar este acceso causa más tres daños durante la entrada. Entonces, ¿puedo cambiar? Sí, como decían con las flechitas, el orden. De esta forma quiere decir que a quien ponga la segunda casilla va a hacer más daño. Hemos visto que la que tiene el dron cuando falla el ataque aún así causa daño. No sé si el más tres se aplicará en ese caso, pero sería por lo tanto óptimo bajo esa lógica. De la misma forma, aquí deberíamos poner a alguien que sea, digamos, orientado a tanquear como sería el querubín. Pero sí que ha recibido un poquito de daño, como decíamos en ese momento, tenía que pasar. Pero vamos a comenzar y vamos a ver una cosa. Si yo pongo aquí a alguien, quiero saber lo siguiente. Sí que el orden es el número uno para él. Y tú en principio, no sé cuánta puntería tienes, pero tienes ataques iónicos, eso está claro. Entonces subvocaremos así. Y aquí pondremos al querubín y pondremos a la madrina. Que es la que se tiene que poner en riesgo, que es la líder del grupo. Así mismo. Es hora de entrar. Bueno, más aparte tiene escopeta. Vale, entonces tú primero. Eso sí, aumento no deja no utilizabilidad. Tienes 90%, 79 aquí arriba y 58. La verdad es que tú estás en sorpresa. Tú sí que vas a ponerte en plan defensivo. Si no te golpeo, digamos que atacarnos me refiero. No es muy alta probabilidad, pero bueno. Así deberá ser. O sea, es bastante, pero entre este universo no es tanto, a eso me refiero. 80% y 50%. 50% creo que no va a colar tanto. Tenemos por cierto también cobertura rápida. Que no os indica lo que es exactamente. Pero asumo que en lugar de disparar igual te vas corriendo la cobertura, ¿no? Pero intentaremos darse a ti. Vale, y sí que ha funcionado. De hecho, en base a eso tenía que haberle disparado al otro. Porque aunque falláramos, no se ha asegurado supongo. Pero podría haber funcionado y sí que se ha aplicado el modificador de daño. Que por eso la he puesto ahí en la segunda posición. Con lo cual el concepto, bueno, la aplicación podría haber sido diferente. Nivel de respuesta agresivo. Los enemigos agresivos abrieran fuego contra los agentes. Si no los neutralizas, vale. A eso se referían antes. Pero bueno, tenemos 81%. Así que dale. Criticaco. Y te toca a ti que tienes la escopetita. Y eso es 100%. 98%. 31% porque está oculto. Pues lo siento mucho. 100%. Eso sí, las animaciones siguen siendo estilo clásico, digamos. A nivel de que apuntan la dirección. Y como le has hecho otro objetivo, cambian rápido. En plan, ese otro. Habilidades de los agentes. Para poder utilizarlas, menos mal. Cada agente cuenta con una habilidad exclusiva que puede usar en cada turno. Y que propice una mejor habilidad desde su clase de equipo. La mayoría de los agentes poseen la habilidad subyugación. Un ataque no letal que inflige un daño reducido pero certero. Úsala para obtener recompensas adicionales y para ciertos objetivos de misión. Cherub puede utilizar la habilidad acometida cargada en lugar de subyugación. Vale. Nuestras entregas solía haber una especie de taser. Un elemento tecnológico con esa misma función de aturdir a alguien y dejarle, digamos, capturable. Y aquí tenemos ahora mismo tú, que nos sale muy vulnerable. Y tú, en cambio, oculto. Tú tienes estupor. Verge aturde psíonicamente a un objetivo durante una o dos acciones y lo añade a la red neural. No se puede usar contra amigos en la red neural. Red neural supongo que es la conexión que hacen los alienígenas de este tipo. La conexión psíónica puede ser. Verge ataca psíonicamente, lamenta un enemigo, provocando su furia, sino que ataca un objetivo cercano. Lo añade a la red neural. No se puede usar contra amigos en la red neural. Vale. Entonces, la cuestión es que el 2 es el que va a atacar a continuación. ¿Cuánto añade subyugación? De 2 a 3. Es un riesgo, definitivamente. Pero bueno, si es el tutorial, puedo correr riesgos. Así que dale. Vale, pues ese es el riesgo precisamente. ¿Qué rango es el rango? Correcto. Bueno, como digo, si es el tutorial no me importa. Luego ya no lo harían medio de un combate normal. Entonces, con ello tienes salvaguardia. Correcto, porque estos son de apoyo siempre. No me acuerdo los nombres oficiales, sinceramente. De cada función de clase, pero eso. ¿Y subyugación puedes alcanzar a ese? Sí. Pues inténtalo. ¿Por qué no? Hay que tener en cuenta que sí que es una mecánica interesante de riesgo-recompensa. Y por ese motivo es tan interesante que si falla, pues vas a estar en riesgo. Pero si funciona, vas a llevarte mayor beneficio. Así que hay que aprovechar ahora que podemos. Escudo cinético. Chirub coloca un escudo de energía sobre sí o un aliado para evitar todo el daño del siguiente ataque. Madre mía. Y suma más uno de carga al destruirse el escudo de energía. No pone fin al turno. Acometida cargada. Golpea al enemigo con un escudo de energía consumiendo toda su carga. Si la carga se consume, inflige daño en un cono tras el enemigo. El daño aumenta con la carga. Y reemplaza su subyugación. Con esto me dices que puedo ponerme el escudo cinético y luego hacer la acometida. Pero no sé si es necesario. Porque dices consumiendo toda su carga. Entonces si quiero pulsar ahora, sigue indicando tres de daño. Ya veo que es súper estable. Así que así mismo. Colocad la carga explosiva. Me encanta entrar así a los sitios. Ok. Puntos de entrada especiales. Algunos puntos de entrada solo son accesibles mediante el uso de equipo o habilidades especiales. Tras colocar a un agente con el activo necesario en el primer espacio, podrás asignar a otros agentes. Entonces ya sabemos quién es el que tiene los explosivos. Entrada explosiva. Todos los enemigos no agresivos que protegen esta entrada quedan sorprendidos. Y escudito cinco. Pues venga tú. Tienes que ser sí o sí. Y luego en cuanto al orden lógico, diría que tú que vengas antes es práctico. Porque el tema es iónico. Pero... Creo que quiero que Terminal proteja precisamente al otro si es necesario. Ya que le ha bajado un poco la vida. Y... Tú tienes escopeta, así que diría que así. Luego cuando entran, la colocación veo que no la sabes de antemano dónde se van a poner. Rehén confirmado en la siguiente sala. Necesitamos algo más que eso. La comisaría 31 tiene imágenes en directo. Conectando. Seré clemente si te rindes. Ya basta. Esta exposición trata sobre el papel de XCOM en nuestra liberación. Veo que has leído el cartel. No explica cómo perdieron su fuerza. Pero ahora nos toca a nosotros encender la chispa. Lleva un detonador. Salga de ahí. Voy a abrir un camino. Ok. Muy bonito. Pero las explosiones te alejas un poco suele ser mejor. Por mucho que sean medio controladas. Entonces tenemos a uno en alerta 59. Tenemos a uno en alerta 58. Tenemos a uno en alerta 56. Tenemos a uno en sorpresa. Y uno en sorpresa. No me convence mucho una posición ni la otra. Lo que decías tú, cuando entras no sabes dónde se van a colocar. Si pudieras saberlo, podrías, por ejemplo, limpiar el laterano a este lado. Y con ello luego colocarte por aquí. Pero supongo que comenzaremos por ti. Y ahora te toca a ti. Y me gustaría encargarme. Lo que es que está en alerta. Pero estas probabilidades no son muy buenas, desde luego. No me convence, pero así deberá ser. Y tú, en cambio, con la escopedita, eres un poquito más probable. Daré acierto con alguien como este. Que está en cobertura. Pero ha fallado, cosas que pasan. Y a su vez, pues, tú también eres relativamente probable. Pero más a este otro. Así que inténtalo. Bueno, no deis ni un amigos. Alcaldesa Nightingale. Yo la protejo. Kerub ha caído. Terminal, estabilízalo. Voy. Verge, conmigo. Protege a la alcaldesa. Confirmado. Vale, eso era 100% por guión. Porque ha sido gracioso, ¿no? Un tanto irónico, al fin y al cabo. Y aparte, porque le ha hecho un par de impactos y unos 10 de daño. Que eso no es normal para nada. Así que quieren que aprendas hemorragias. Aquellos agentes que pierdan todos sus puntos de vida comenzarán a desangrar durante varios turnos indicados por el número del temporizador. 3 en este caso. La misión fracasará. A menos que la gente que se está desangrando sea salvado usando la habilidad de estabilizar. O que el encuentro finalice antes de que el tiempo se agote. Entonces, en los otros tipos de entregas, ¿no? Digamos, de la saga. No pasaba nada especialmente grave. Pues tuviera un soldado. Obviamente querías evitarlo a toda costa. Porque sí que era un impacto para el grupo. Pero en general, era algo que podía ocurrir. En este caso, por lo menos indican, probablemente... Bueno, igual solo es para esta misión, ¿eh? Pero probablemente sí que supone la pérdida. Al ser gente concreta, ¿no? Digamos que personajes concretos y no los que tú has ido creando por tu cuenta. Pues supongo que que muera en la historia sí que sería más grave. Así que sería seguramente el motivo. Usa la habilidad de estabilizar. Vale. Y la cuestión es, ¿tú estabilizas con salvaguardia? No pone final turno. Vamos a probar un momentito solo como curiosidad si me dejan seleccionarle. Pero no. Con lo cual no cuenta como tal. Y luego va a atacar otro. Pero de momento supongo que sí que debería estabilizar con el gremlin. Ah, bueno, pero claro, espera. Hemos hecho lo del turno. Salvaguardia. Entonces va a atacar el número 3, que sé que está por aquí. Tenemos también aquí otro que está escondidito. Y yo quiero que le des un poco de apoyo a Verge. Con lo cual, como no termina el turno, comienza por salvaguardia a él. Que supongo que lo que no termina el turno es tan amarillo habitualmente como vemos ahí. Vale. Y ahora te estabilizamos a ti. Lo que no sé es si los enemigos intentarán golpearle. Porque está incapacitado, pero me refiero que si le tomarán como objetivo o qué en ocasiones. Tenemos dispersión. Dispara con escopeta en un cono corto, de corto alcance, perdón, e inflige daño a varios objetivos y consume 2 de munición. Si me pongo aquí flanqueando, aquí justo yo creo que igual no le pillo al número 4. Y te toca a ti, de por medio, tu acción. Y luego tenemos aparte, ya sabemos que es subyugación. Si me pusiera así en diagonal este cono, no sé si va a ser especialmente bueno. La verdad es que es tipica cosa que te gustaría poder mirar y después volver atrás si hace falta, ¿no? De hecho, solo como experimento, vale, el cono es bastante amplio, correcto, puedo cancelar. Y tú apareces en amarillo. Vale, amarillo no quería decirlo del turno, el turno va aparte. Amarillo quería decir que es una habilidad de uso limitado en cuanto a que luego se queda en tiempo de utilización, eso es. Vale, pues como digo, yo creo que con este ángulo le pillaré, con el otro no lo sé. O sea, con este sí, con este no lo sé, pero que también. Vamos a ir para allá. Y vamos a hacer, si más que sobramos, de hecho igual hasta me quito coberturas accidentalmente, así que voy a dejar ese otro escrito y una derecha sin pillarlo. Bueno, técnicamente no estoy detrás de la cobertura, pero pues si hiciera falta de esfuerzo. Joder, madre mía. Y tanto. Entonces, con ello me queda ahora estupor, una o dos acciones, o locura de combate. Técnicamente, esta es la que tenemos que salvar, que está ahí arriba subida, y locura de combate no sé si va a hacer dispararle a ese, con lo cual se me da un poco de temor ahora mismo. Le puedo dar una zurra, pero es 2-3, a menos que con este cambio, bueno, 2-3. Así que estupor sería decente, suponiendo que durará dos turnos, pero si solo es una acción, no tanto. La verdad es que veo que todo tiene rango, o sea, uno esperaría que una vida como esta sea estable, pero no lo es. Y lo de locura de combate, como decimos, puede ser preocupante, porque si se cargan a esta, no sé si fuera el tutorial, pero podría ser, por supuesto, preocupante. Pero tú tienes protección del dron, así que, como decíamos, ¿qué es el tutorial? Que no das una, tío, no das una. ¡Oye! Me dirijo a la ubicación. Correcto. Y con ello, un par de cosas. Lo primero, tú con la guardia alcanzas esos bloques. Perfecto. Porque lo vemos hasta donde alcanza exactamente. Tenemos salvaguardia nuevo si queremos, y tenemos la zurrita, y luego tienes tú tu habilidad, que no estará cargada, y un disparo que podrías pegar. Mi pregunta va a ser si vas a alcanzar a este objetivo, que la mente sea más importante. Pero, mientras tanto, tú tienes la vida a tope, todos los demás también. Sí, estamos todos sanos, con lo cual, no deberíamos tener problema en ese sentido. Entonces, da una zurra, pero desde este ángulo, te queda así oculta. ¡No te levantes! Me lo llevo. Y tú tienes que recargar. Subyugación sí que activaría, que nos dispare, es la cuestión. ¿Y cuándo te queda a ti de vida? No te puedo quedar mucho, no me lo muestro ahora mismo, pero... El problema es que justo estemos sin munición. Voy a hacer recargar, supongo, porque no tengo otro remedio ahora mismo. Y ahora, mi duda es, ¿con dispersión podría alcanzar...? No, no puedo alcanzar lo que me gustaría. Y con guardia... Técnicamente guardia un poquito, pero no mucho tampoco. Pero bueno, tenemos el turno de este antes. Así que... Supongo que haré guardia. ¿Por qué me sale...? Subyugación alcanza, si hasta ahí. Eso es raro, realmente. De hecho, aquí no está el ojito, con lo cual, técnicamente debería ser un punto ciego. Según esa lógica, menos que la interfaz esté incorrecta. No, es un punto ciego, sí, perfecto. Ya, ya lo veo, tranquila. Y ahora, tú... No le harías eso. Y capturarle estaría bien, supongo, a nivel narrativo, ¿no? Para interrogarlo. Pero no creo que vaya a funcionar en ese aspecto, aunque sí que tenemos esta opción, vamos a parar de estupor. Advertimiento 2 debería ser suficiente para asaltarnos tu turno. De hecho, aún puedes hacer subyugación. Guau, eso es... Eso está cheto, eh. Plaga. Es un poco grave, ¿no? Pegar a alguien que esté inconsciente. Vale, pero... Eso quiere decir que efectivamente podemos finalizar de una forma relativamente interesante. Otro arresto para la médica. Alcaldesa Nightingale, ¿se encuentra bien? No es tanto como parece. Esos botiquines son una maravilla. Acepto el cumplido. ¿Y qué tal, Kero? Sí, eso... Creo. Lo único que tengo herido es el orgullo. ¿Y el diafragma? ¿Y unas cuantas costillas? No debería haber ocurrido nada de esto. Casi todo el mundo dice gracias. Claro que estoy agradecida. Pero esta gente no tiene la capacidad de... de hacer algo así. Explíquese. He leído la evaluación de su amenaza. Hace un mes, estos insurgentes no eran más que unos charlatanes. Las botellas de alcohol sí que se sentían amenazadas por ellos. ¿Por qué nos cuenta esto ahora? Ciudad 31 muestra al mundo que humanos, híbridos y alienígenas pueden convivir en paz. Soy el rostro público de todo esto. Esta noche alguien quería ver arder lo que yo represento. No hemos venido a la ciudad por conspiraciones locales. Me consta. Pero ahora sé que sois los únicos que lucháis por esa misma paz. ¿Puedo contar con vuestro apoyo? Sí, señora. Vale, pues... Combate finalizado. Y con ello, pues sí. Realmente yo creo que eso lo he... que erup tenía que ocurrir sí o sí. Lo de Verge probablemente era habitable, pero como decimos no se podían asegurar en ese momento 100% en muchos de los enfrentamientos porque tampoco no estamos a tanta libertad. Ahora que tenemos las habilidades y es un principio, lógicamente podemos ser más tácticos. Si hemos capturado a cuatro personas nos podrían dar 20 de información. Como digo, me interesaba la idea de a nivel narrativo capturar al líder para que le pudieran interrogar, pero obviamente no parece tener impacto. Paquete entregado a la 31. Sí, de verdad se cree lo que dice. Por eso está al mando. No está mal para la primera misión oficial. No hagas eso. ¿Hacer qué? Celebrar antes de completar una misión. Da... Da mala suerte. Crear equipos de rango 3 Decadativos Bloquea proyectos de asamblaje para obtener espacios adicionales de entrenamiento, agentes, ensamblaje y operaciones especiales. Supongo que es un consejo muy avanzado porque no sabemos lo que es. Esta noche la alcaldesa ha fallecido en una explosión en el Museo Memorial de Ciudad 31. Aún se desconoce la identidad de sus asaltantes. El consejo pide a los ciudadanos que mantengan la calma. La vaporizan el mismo día que Excom envía a Quimera Escuada a nuestra ciudad. ¿Oís esa voz en la cabeza? ¡Soy yo! ¡Y os digo que espabiléis! Pese a las protestas, el voto de la alcaldesa Nightingale trajo la agencia de recuperación a la ciudad. Sin su apoyo, la presencia continuada del Quimera Escuad es una incógnita. Bienvenidos a casa, Quimera Escuad. La directora desea dirigirnos unas palabras. Gracias por hacer que matasen a la alcaldesa. Ah, estáis despedidos. No ayudas. Vale, lo siento. Os conectaré a la llamada en cuanto estéis listos. He observado vuestra intervención en el museo y sus consecuencias. Directora Kelly, asumo toda la responsabilidad de lo ocurrido. Basta. Os envié a Ciudad 31 porque pensaba que estabais preparados. Esta noche habéis superado mis expectativas. La comisaría 31 solicitó ayuda a las tres horas de vuestra llegada a la ciudad y respondisteis de inmediato. Actuasteis con equipamiento insuficiente y un agente menos, pero supisteis adaptaros de acuerdo a vuestra formación. Y no podemos olvidar que rescatasteis a la alcaldesa. Cumpliendo con la petición popular la pusisteis a salvo. No os fustiguéis por algo cuyo control se os escapaba de las manos y centrémonos en nuestros próximos pasos. He preparado la mesa de mapas cuando quieras. Id hacia allí. Os esperaré. Vale, pues una sorpresa agradable el hecho que no nos haya culpado de forma directa porque hubiera sido un poco previsible, por lo cual un cambio de dinámica en ese sentido. Y hay un objetivo crítico esperando en el mapa del secret. Para ser justos no era nuestra culpa para nada. No sabíamos que iba a pasar eso lógicamente y no era cuestión nuestra el revisar ese vehículo. Entonces, como habíamos mencionado en la introducción, creo que en este caso lo que gestionamos es una ciudad y no tanto todo el planeta. Así que veámoslo. Bienvenidos a Ciudad 31. Durante la ocupación de Advent, la ciudad fue una fortaleza que albergó un puerto estelar en activo. Cinco años después de la victoria de XCOM, se ha convertido en el hogar de alienígenas, híbridos y humanos. Gozamos de una nueva industria, un autogobierno y una agricultura local para atender a las... diversas poblaciones. Contra todo pronóstico, esta ciudad prosperó tras la guerra. No sufrimos represalias. Hasta esta noche. Aún no lo sabemos, pero podemos averiguarlo. La comisaría 31 ha solicitado nuestra ayuda para examinar las pruebas en el Museo Memorial. Hoy han perdido varios agentes. Ayudadlos en todo lo posible y esperemos descubrir algo. Mapa de la ciudad 31. El mapa es donde vemos el estado de Ciudad 31 y los objetivos a los que podemos enviar nuestro escuadrón. Quimera Squad puede responder a un objetivo por día, tras lo cual el día avanza automáticamente. Más información, ¿qué nos diría? Los objetivos pueden ser de dos tipos. Las misiones son objetivos tácticos en los que el escuadrón entrará en combate. Las situaciones son objetivos estratégicos que el escuadrón resolverá sin entrar en combate. ¿Vale? Mola. Los objetivos actuales cambian cada día, así que presta atención a las nuevas prioridades de la ciudad. Tenemos ahora mismo 150 créditos. Ya hemos visto que información es un recurso que también podemos emplear en otro juego, en las otras sagas, digamos, ¿no? Tres entregas a fin y al cabo, perdón. Sería pues para hacer desbloqueos de tipo tecnológico, aquí no lo sé. Consulta la situación en el distrito centro. Consecuencias del museo. La comisaría 31 necesita ayuda para conocer el alcance de las consecuencias del ataque de esta noche. La muerte de la alcaldesa Nightingale ha dejado a la ciudad en el candelero. Hay que arrimar el hombro y bien. Vale, pues enviamos un transporte blindado. El día avanzará automáticamente si envías qué remedio. Resultados de situación de los archivos. Hemos prestado toda nuestra ayuda a la comisaría 31. La comisaría Maluf ha mostrado su agradecimiento por nuestro respaldo a los agentes ante un ataque tal magnitud. Vale, pues continuemos. Vuestro trabajo con la comisaría 31 nos ha abierto varias puertas. Esto es lo que sabemos. Mataron a la alcaldesa con una bomba de plasma. Los insurgentes no tenían acceso a ese tipo de materiales. ¿Entonces han contado con ayuda externa? Es lo más probable. En Ciudad 31 hay tres grupos que disponen de ese tipo de artillería. Me han cortado la línea a la pobre actriz de voz. Dejale que termine digamos la frase. Probablemente ha dicho todo lo que tenía que decir solo que eso es justo el último trocito. Entonces, elegir siguiente investigación. Elige una facción para que sea el objetivo de la investigación. No podrás cambiar la facción objetivo hasta que no se resuelva. Eso parece importante. Tenemos la progenie. Red libre de psiónicos humanos. Desean un futuro íntegramente psiónico para Ciudad 31 sin importar lo que quiera el resto de la ciudad. No suena muy bien desde luego. No, ya para empezar. Fénix Gris. Organización de saqueadores alienígenas. Poco a poco han conseguido hacerse con el tipo armamento que recuperación debe recuperar. ¿Vale? Y un movimiento religioso clandestino para híbridos. Que si no me quitas el cartelito no puedo ver cómo se llaman. Predican la salvación pero solo para aquellos que se enfrentaron a XCOM. En base a lo que ha dicho ese personaje la progenie son los que menos se encajan. Fénix Gris parece más que son un poco digamos que saqueadores con el único interés probablemente de obtener beneficio a nivel personal o grupal pero no tanto quizá un cambio social. Con lo cual los que más encajan quizá serían estos últimos. Pero sí que por lo que ha dicho esa persona ese insurgente creo que la han llamado pues hacía referencia a cómo XCOM nos liberó. Entonces sería un poco extraño que si hablas de algo así en tono positivo nos liberó de esta amenaza luego resulte que en su lugar decides apoyar a una organización que lo que quiere es ayudar a aquellos o más bien unirse con aquellos que lucharon contra XCOM. Es un poco contradictorio. Eso sí no tiene por qué estar relacionado de ese modo. Puede ser que solamente les proporciona los explosivos. Pero de forma genérica digamos que me creería que los que son saqueadores tengan acceso a ello y estén dispuestos a vendérselos a cualquier persona al margen de sus objetivos. Así que Fénix Cris. Que ya al margen de que yo lo intente digamos que explicar y un poco buscar lógica estoy seguro que no sea tan importante que no creo que vayas a fallar como quien dice solamente que me gusta interpretar en este caso la parte narrativa. El Fénix Cris es un grupo de saqueadores en su mayoría mutones que opera en la ciudad. En las últimas fechas se han hecho con armamento sumamente restringido eso nos ha alertado. Directora pero se trata de criminales locales ¿no es jurisdicción de la comisaría 31? Así es la agencia de recuperación da respaldo a la policía local pero también es responsabilidad nuestra recuperar material peligroso. De todos aquellos que abogen por arruinar el bienestar y resulta que están metidos hasta el cuello ¿qué será lo siguiente? Centraos en un único grupo investigad desmantelad sus operaciones y acabad con ellos. Mientras tanto buscaremos cualquier relación con la muerte de la alcaldesa sea como sea hay una organización peligrosa en las calles. Exactamente la ciudad clama justicia por la alcaldesa Nightingale esta es nuestra forma de ayudarlo. Déjale que diga los que no las has dejado pero bueno al margen de la vida podría ser incluso que las tres estén relacionadas por ejemplo estos consiguen armamento los de la organización religiosa tienen ese objetivo oculto de querer simplemente solo unirse a los que sean enfrentados a XCOM y acabar por lo tanto quizá con la humanidad y de la misma forma por eso tienen también el objetivo de quizá aprovecharse de los otros dos grupos y simplemente tomar esa iniciativa para ser los únicos reinantes todos iónicos y los demás dan igual. Las investigaciones tienen tres fases trabajo previo desde esta primera misión investiga la facción y sus métodos operaciones misiones ocultas que es necesario revelar y completar para frustrar los planes principales de la facción y desmantelamiento deten su ataque final y acaba con su amenaza vale pues entonces los tres están digamos que en acción directa debemos conocer más datos antes de continuar con nuestra investigación no sabía que el juego ofrecía esta dinámica de investigación pero también parece interesante por ser diferente vale organización de sacadores alienígenas poco a poco han ido consiguiendo hacerse con el armamento de recuperación debe recuperar investigación abierta el 2 de marzo liderazgo de facción los líderes del Fénix Gris tienen unas capacidades técnicas excepcionales sus extensas conexiones locales sugieren que han pasado tiempo en Ciudad 31 antes de la guerra y si los mutuones eran preocupantes en el otro juego supongo que aquí cliqueamos algo más no puedo clicar creo que nada más vale pero aquí tenemos ahora eso sí acceso a más cosas ensamblaje ensamblaje operativo nuevo recluta vale muchas cosas que mirar desde luego ensamblaje atentos la oficina central nos ha mandado un ensamblaje con los patrones adecuados podremos construir cualquier cosa o podríamos con la versión más reciente lo que estáis viendo es el extremadamente complicado modelo 2038 necesitaremos tiempo para probar nuestros patrones pero cuando terminemos podremos avanzar los proyectos de ensamblaje te permiten acceder a nuevos y mejores objetos y equipamiento cada proyecto puedes bloquear nuevos objetos para los suministros de XCOM nuevas mejoras de armamento o blindaje u otros objetos útiles así que el agente es aquí reduce el tiempo necesario para competir un proyecto puedes desarrollar un proyecto de ensamblaje cada vez estos proyectos tardan varios días sin completarse y suelen tener un coste de recursos en forma de elerio puedes asignar a un agente a labores de ensamblaje así correcto no estarán disponibles por lo tanto el elerio es uno de los tres recursos que requiere recuperación se gasta para completar proyectos de ensamblaje vale pues selecciona e inicia un proyecto supongo aquí deberían salir todos y eso quiere decir que solo está el de personal androide así que construye el centro de operaciones androides esta red nos permite usar androides en misiones tácticas y desarrollar nuevos proyectos de ensamblaje y nos cuesta 10 de elerio y supongo que dos días de juego ¿no? otorga una unidad táctica androide y están a la venta de suministros desbloqueados los proyectos de ensamblaje básicos así que no hay mucha elección real correcto eso por un lado y quiere decir que puedo regresar ok va a usar por cierto solo es paria menos si me lo suponía entonces cliqueré aquí pero me extraña que no me dejen volver a la interfaz previa supongo igual con escape no lo sé en las escenas donde gestionas tus agentes equipamiento habilidades de los agentes biografía tinta de armadura vale la directora ha convencido al consejo de que no tenemos suficiente personal para ser efectivos esto significa que podemos traer más agentes a ciudad 31 el escuadrón no estará completo todavía pero algo es algo me dejan elegir correcto claymore función explosivos daño en área de efecto entradas nunca hay un cable rojo ya es suerte encontrarse algún cable y luego tenemos axiom función gran cantidad de daño obstrucción de cobertura te puedes rendir o no que lo mismo me da y a ti y como siempre cartelito no sé por qué hacéis esto tío déjame que lea si pulsa activar biografías no, nomás hay que quitar cartelito pues quien seas función servicios públicos interrupción electrónica descuida esto lo arreglamos entonces función de piratío y de apoyo con forma de dron en tu caso asalto podríamos llamarte y en tu caso explosivos en el otro juego o en el otro los otros en general los explosivos son claves para digamos que asegurarte a veces los impactos para eliminar coberturas golpear sí o sí entonces te elegiría a ti Claymore pero sí que es cierto que prefiero a los alienígenas me parece más divertido y axiom tampoco está mal machaque agente carga el control objetivo y lo derriba con los dos puños prioridad de desorientar aturdir o dejar inconsciente cuanta más ira mayor es la prioridad de aplicar un efecto de neutralización ira cuanta más ira mayor es la prioridad de aplicar así como riesgo de sufrir un ataque de furia la ira se puede aumentar manualmente o recibiendo daño y tenemos ariete que aparece bloqueado por defecto revienta la puerta a un punto de entrada con la prioridad de sembrar el pánico entre los enemigos cercanos entonces lo de ataque de furia me hace pensar que probablemente se podrá poner a atacar a los míos no lo sé y tú tienes bomba de metralla un explosivo que detona tras varios turnos varios turnos el explosivo no inflige daño a través de la cobertura y se puede fijar como objetivo para detonarlo antes ah bueno eso está mejor el turno no acaba si se usa como primera acción y carga conmocionadora es lo que desblocaríamos un potente carga de ruptura que todos los enemigos cercanos a punto de entrada utilizable en muros puntos de entrada y un uso por misión mmm 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 los explosivos son muy buenos pero venga viva los alienígenas Whisper hay un problema acción bienvenido que ocurre alguien se ha quedado la taquilla más grande si fui yo sabía que vendrías tarde o temprano así que la elegí para que nadie más lo hiciera mmm no te preocupes quitaré mis cosas ese es el problema ya lo he hecho yo y violentamente pero no viste la nota después reemplazaré lo que pueda madre mía vaya 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 bruto que eres eh y vaya petróleo que tienes aquí entonces equipamiento habilidades biografía tinte de armadura tú vas a ser de color rojo está claro vamos furia en serio ese es el tinte en serio ese es no vas a ponerle más intensidad madre mía qué color más apagado vale de momento solo vas a llevarlo tú pero yo esperaba que fuera para toda la armadura en otras entregas sí que podías poner diferentes partes y eso pero bueno algo es algo y supongo que poco podría hacer de equipamiento no tengo de momento nada creado escopeta no puedes llevar nada alternativo blindaje objetos vale explosivos eso supongo todos podrán llevar en el futuro cuando los fabriquemos y tal vale nuestra oficina temporal tiene todo lo básico armas comunicaciones y munición todo lo demás lo solicitamos en suministros mientras esté en el presupuesto del escuadrón claro en los suministros de excom puedes comprar equipamiento objetos principales los objetos que desbloquees en los proyectos de asambleaje están disponibles aquí de manera permanente tengo algunas cosas iniciales recurso de crédito los créditos son uno de los tres recursos que requiere recuperación se gastan en suministros para comprar los objetos y mejor vida tienes y podemos conseguir un buen precio en androides de combate sí ya sé que todos los odiáis yo no a mí me gustan los androides de combate no estar así insinuando que están despreciando a los androides cuando están viendo un montón de especies en armonía por sí tarjeta de acceso automática conceda acceso para traspasar puertas de seguridad me pregunto si es consumible porque parece que este piago se te haría acceso a mecánicas o puertas nuevas en las misiones pero no lo sé carga explosiva destruyen muros y crean nuevos puntos de entrada granada incapacitadora deshabilita todas las armas de fuego en un amplio radio eso suena muy bien tenemos también cegadora desorienta a los objetivos enemigos un amplio radio no afecta a unidades aliadas ni a miembros del escuadrón muy bueno también especialmente la parte que no afecte los nuestros botiquín poder restaurar puntos de salud también permite eliminar efectos diversos llevar un botiquín de inmunidad automática al veneno granada de humo potencia la defensa de todas las unidades en la zona afectada balas trazadoras más 5 de puntería la gente y tranquilizadoras si el objetivo va a morir en su lugar quedará inconsciente las unidades inconscientes son capturadas al final de cada misión me gusta todo la verdad es que no sé si debería empezar a gastar dinero en cosas como esta pero mínimo lo que no sé desorientar qué efectos en concreto me refiero en este juego en concreto cómo se aplica si es peor puntería si no saben qué hacer pero lo de quitar las armas de fuego la verdad es que suena genial y no es muy caro 35 así que diría que es bastante razón a que algunos enemigos por supuesto dan a otros alternativas a esos ataques también venga una de estas y unas tranquilizadoras yo creo y ahora deberíamos venir por ahí supongo y tú eres la que en ocasiones aunque falles puedes hacer algo de daño esa es la cuestión entonces si te voy a equipamiento objeto útil o de entrada pues es el objeto útil te pongo las balas tranquilizadoras eso por un lado y luego tú amiga mía que estás por aquí al lado eres la que tiene la escopeta pero yo creo que tiene más sentido tú tienes la carga explosiva pero sí que tú que tienes el blindaje tienes el escudo digamos que es parte de tu función aplique esto la verdad la verdad es que en parte tiene sentido también tiene sentido que se lo entregue alguien que no sea él la lógica es esta si él se mete dentro de un grupo enemigos y luego él tiene que utilizar su acción para tirarlo digamos que estamos malgastando parte de su acción mientras que este por ejemplo que es un poco más de apoyo a cierta distancia podría realizar el lanzamiento de arma y luego hacer otra cosa más y aún así aprovechar un poquito mejor sus funciones mientras que le dejamos la opción de golpear con el escudo o lo que fuera yo creo que con esto hemos podido ver más o menos en qué consiste el juego en sus primeros pasos pero sí que es cierto que por el género que tenemos ante nosotros que suele tener un ritmo un poco más relajado en general al principio de la partida tienes que leerlo todo ver cómo funciona ir aprendiendo las diferentes digamos que opciones que están disponibles en nuestra base pues sí que hemos podido ver quizá menos de lo que me gustaría jugando por ejemplo quizá una hora más seguro que tendríamos una mejor idea de lo que nos ofrece realmente el juego sí que en sus primeros pasos de momento me está gustando y me deja muy intrigado con cómo se va a desarrollar el potencial de utilizar unidades alienígenas de además tipos que ya hemos encontrado en entregas previas y con ello tener acceso a sus habilidades más características tiene un potencial enorme a la hora de formar tu escuadrón y con ello hacer tácticas avanzadas de combate como ya hemos indicado inicialmente sí que el estilo de las mecánicas son bastante más simples que en las entregas digamos de la saga principal pero a cambio algo que me ha gustado es que no solo restan mecánicas sino que en su lugar ofrecen alternativas e incluso dinámicas que no están presentes en esos juegos como el tema de la investigación y también pues eso los alienígenas diversos así como diferentes modificadores por donde entrar a un combate que pueden afectar también el aspecto táctico sí que los enfrentamientos parecen un poquito más rápidos y dinámicos para bien y para mal porque también tienen por lo tanto menos flexibilidad pero de momento sí que me gusta mucho el estilo que me presentan aún teniendo en cuenta por supuesto esas limitaciones intencionadas sí que me queda la duda como decíamos de cómo va a ser la parte de investigación cómo se va a desarrollar la partida el potencial de hacer un escuadrón u otro cuán flexible va a ser o si va a ser un poco más limitado lo que parece en la superficie pero de momento tiene buena pinta y desde luego pues me quedo muy intrigado con ganas de jugar alguna partida más de forma que os propongo lo siguiente si veo que tenéis interés en el juego y por lo tanto pues apoyáis este vídeo de más como hice en el caso de las entregas anteriores yo encantaba seguir jugándolo en el canal y con ello seguir descubriéndolo junto a vosotros y que podamos ver con más detalles sobre todo que es lo que nos ofrece o incluso aunque fuera solo un vídeo más quién sabe y si por lo contrario pues veo que no tenéis mucho interés simplemente lo jugaré por mi cuenta porque sí que es algo que esperaba con ganas un nuevo juego con esta dinámica de juego principal a nivel estratégico y táctico y desde luego pues sí si no lo juego por mi cuenta y estaré encantado de descubrirlo de esa forma por lo demás eso sí como siempre quiero agradeceros por supuesto que hayáis visto este nuevo vídeo espero también que os haya gustado y por lo demás si queréis si os apetece nos ponemos a su vez en el siguiente con lo cual hasta el mismo con lo cual